Hasta tres años de cárcel podrían alcanzar quienes difundan imágenes de un crimen. Esto se dio a conocer a través de un boletín por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde se señala que las personas que difundan imágenes de escenas del crimen que lastimen la dignidad de las víctimas o de sus familias, corresponden al delito de sedición establecido en el Código Penal del Estado y amerita hasta tres años de prisión. Desde hace tiempo se han estado denunciando los casos de falta de respeto y sensibilidad ante la difusión de videos y fotografías con crudas imágenes, llegando incluso a grabar los cuerpos de víctimas de violencia. Es tanto el morbo que se promueve que hasta se convierten en videos virales. La fiscal de Sonora, Claudia Índira Contreras Córdoba, señaló que tomar fotografías de los casos y viralizarlos en redes sociales o chats causan gran daño a las familias ya llegadas de las víctimas. En ocasiones se llegan a enterar de sucesos muy lamentables, como la pérdida de la vida de un ser querido mediante las publicaciones y no por medios más adecuados. Clara Aragón, Meganoticias.